Un comentario de actualidad. Un comentario para la reflexión. Un comentario para todos los bolivianos. El profesor de Portachuelo. Comentario virtual que escribe el politólogo Jimmy Ortiz Aucero. El profesor Pedro López Pérez murió en Portachuelo el 12 de enero de 2010 a la edad de 50 años. Víctima del odio y la violencia desatada por colonos occidentales afines al partido del presidente Evo Morales. Que bloqueaban un camino en las proximidades de Santa Rosa del Zara. No pudo soportar el daño cerebral que le ocasionaron. Lamento que en todo este tiempo no se hubiera dado con los culpables. Dijo Dubéiza Franco, esposa de López. Franco contó que arrastraron a López más de 700 metros. Luego de fracturarle un brazo y darle varios golpes en la cabeza con palos que tenían clavos. Le deshicieron la mitad del cráneo, sostuvo. Los colonos, como en sus modus operandi, agredieron a periodistas de varios medios de comunicación. Destrozaron equipos y materiales. Incendiaron siete motocicletas y destruyeron una camioneta. Catalizados por la coca y el alcohol son colonos del odio y de la muerte. Aunque pertenecen a un partido que en teoría proponga hipócritamente la descolonización y la cultura de la vida. En marzo del 2008, Javier Medina, abogado defensor, denunció que esos días el gobierno municipal de Santa Rosa dotó al grupo masista Víveres, dos médicos, una ambulancia y ripas que fueron utilizados para agredir al profesor. El Comité Pro Santa Cruz expresó su homenaje póstumo al mártir de la democracia, defensor de la autonomía y de los recursos del IDH, profesor López, a quien considera un héroe cruceño. El alcalde municipal de Portachuelo, Freddy Gutiérrez, afirmó que gestionará ante el Consejo Municipal para que una calle lleve su nombre. A pesar de su trágica muerte, nuestro insigne profesor tuvo una vida fructífera. Fue un hombre de bien, amante de su tierra y de la libertad. Dedicó la mitad de su vida a la noble tarea de educar a la juventud de su pueblo. Numerosas generaciones de estudiantes recordarán al hombre gentil que los inició en el camino del saber. El profesor de Portachuelo vive en ellos por siempre y su tierra camba nunca lo olvidará. Son más de cinco años del asesinato de Santa Rosa y la impunidad ha prevalecido sobre la justicia. Esta es una característica de los crímenes que perpetran los sectores sociales afines al partido de gobierno. Policías, fiscales y jueces no le ponen ningún empeño. Por el contrario, se transforman en abnegados operadores de justicia cuando los delitos son cometidos por opositores. Esta es la famosa ley del embudo, una de las pocas leyes que se cumple en Bolivia conjuntamente con la ley de la gravedad. Mención especial merece el hecho de que los parientes de las víctimas son muy mal atendidos en sus diligencias judiciales y en muchos casos amedrentados, situación que los obliga a abandonar o directamente a no iniciar los juicios por estos homicidios. Los asesinatos impunes de los sectores sociales son muchísimos. Una somera investigación en Internet muestra lo siguiente. Los esposos Andrade, el policía Silvano Arroyo y el sargento Gabriel Chambi, asesinados en octubre de 2000 durante un bloqueo en el Chapare. El estudiante Cristian Urresti Ferrell, asesinado en el asalto a la prefectura de Cochabamba en enero de 2007. Julio Tumiri Apasa, fundador del CISA, asesinado a Palazos en enero del 2007 en su casa de la ciudad del Alto. El estudiante Rolando Gira Merubia, linchado por los cocaleros en la zona del Chapare en enero de 2008. Edwin Bollinedo Jaita y José Ordóñez, asesinados en marzo del 2008 en la zona de Santa María, entre Oruro y Cochabamba. Gonzalo Durán, José Luis Cardoso y Juan Carlos Cerrudo, asesinados en la Calancha. Alfredo Céspedes y el pastor Antonio Rivero, asesinados junto a Pedro Oshiro durante el golpe prefectural a Pando en septiembre del 2008. Edson Abad Ruiz Aguayo, asesinado en el bloqueo de Tiquipaya en septiembre del 2008. Javier Quenta Alipas y Víctor Mamani Puña, asesinados en el brutal hinchamiento de Achacachi en noviembre del 2008. Los policías Nelson Alcócer, Casano, Rubén Cruz, Saruquipa, Esteban Alave Arias y Miguel Ramos Payuni, asesinados por la justicia comunitaria en las proximidades de UNCIA en mayo de 2010. La sangre de estos muertos clama justicia. Ante el silencio cómplice de los tribunales, el asesinato no solo viola la ley de los hombres, sobre todo viola la ley de Dios. Si de la primera se pueden escapar, tengan absoluta certeza que de la segunda no se librarán. Fue el comentario del politólogo Jimmy Ortiz Aucedo, el profesor de Portachuelo. Fue el comentario del